Y de regreso a la competencia Chef Menú Criollo Goya y este es el momento culminante porque en 3, 2, 1, hey, mano arriba que terminamos la competencia Chef Menú Criollo Goya y vamos con la primera escuela para que nos presente su receta, mano arriba, mano arriba. Y ahora sí oficialmente tenemos a las estudiantes de la escuela María Socorro Lacot de Guayama que van a presentarles los platos a los jueces. Vamos a preguntarle a los jueces qué creen. Chef Omar, ¿cómo está eso? Yo tenía una pregunta, o sea, las muchachas, me dicen que la salsa es de espinaca, contiene espinaca, ¿verdad? ¿Queso tiene algún tipo de queso? ¿Parmesano y queso? Ok, ok. A mí particularmente no me subo tanto a la espinaca, a mí no me subo tanto a la espinaca, pero obviamente sí la consistencia pues de la salsa estaba muy bien. Y la pasta estaba cocinada bien, o sea, no se les pasó, así que por lo menos eso es, ya que era el ingrediente principal, eso es muy importante. Yo hubiese mezclado todo, en vez de tener abajo y arriba hubiese mezclado la pasta completa y tal vez pues ahí podía amarrar porque podíamos coger algunos fideos que tenían salsa y otros que no. Si lo hubiese mezclado tal vez, y la carne, yo estuve viendo la confección nuevamente, tienen que tener un poquito cuidado al procedimiento, como el corte de carne es tan finito, no sobre cocinarlo, tratar de dejarlo siempre a la carne para lo último porque se va a cocinar bien rápido. Chef Mora. Mira, yo más o menos en la misma línea del chef, lo que sí que también yo pondría, yo hubiera puesto la salsa en la parte de arriba para poder apreciar más y un poquito más de suelta, un poquito más suelta. Sí, está un poquito pesadera. Sí, está un poquito pesadera. Entonces, lo de la carne, más o menos el procedimiento, cuéntame, ¿cómo hiciste con la carne? Pues fíjate, yo empecé hirviendo la carne durante diez segundos y después de esos diez segundos la sequí un poquito, la sazoné, la salpimenté y la pasé a la hornilla, al sartén, durante tres minutos, tres por un lado y tres por el otro, y luego la pasé al horno y ahí estuvo cuatro minutitos. Es mi opinión, tal vez a lo mejor pasarla en el agua hirviendo, se agarró un poco y se puso un poquito, la carne un poquito dura, ¿ves? Este, si lo hubiera más o menos en el árbol. De hecho, sartén solamente y después horno. Sartén solamente, sellarla y horno. Sellarla, sotearla un poquito con el romero y la mantequilla, sotearla y mirarla en el horno. Defer, chef. La carne, el sabor súper rico. Si yo estoy con los muchachos, la cocción de la carne se les pasó un poco, ya que estoy con ellos, sellarla y dejarla para los últimos. Pues la pasta, para hacer un plateo diferente, hay gente que le gusta la salsa completa en la pasta o lo pueden hacer así. Y hacerlo así, lo que pasó fue que la salsa está muy espesa y no la pesa mucho, ¿verdad? Si estuviese un poquito más líquida, pues a lo mejor se cae sobre la pasta y la disfrutan más. Aparte de todo, estoy con los muchachos aquí. Tremendo trabajo, es la primera vez ustedes participando. Muchas cosas por venir, así que suerte. Excelente. Regresamos más con Chef Menú Criollo Goya. Esto es La Competencia. Corresponde el turno a los estudiantes de la Escuela Ruth Evelyn Cruz de Sidra, que se van a estar acercando donde los jueces, nuestros chefs, para probar los platos y ellos dar su respectiva evaluación. El plato está bien bueno. Entonces, se fue un poco safe y todo. Cuando cocinaron la pancheta, tenían que sacarla, para que se quedara crujiente, para que cuando pusieran el pollo, no perdieran ese crocante que querían, ¿verdad? Porque lo pierden con el agua de la pechuga. Todo lo demás, pues la pasta está bien buena. La salsa está bien chévere ahí. Y el parmesano que la pusimos por encima, pues le da toda texturita bien chévere. Chef Mora. Mira, estoy más que de acuerdo con el chef acá. Lo estábamos observando ahorita en cuestión con la pancheta. Me gustó mucho la salsa. Me gustó mucho. Excelente. Gracias. Chef Omar. Mira, muchachos, la pasta quedó al dente como se supone que quede. Así que lo felicito ahí, igual que el grupo anterior, porque el ingrediente principal aquí era la pasta. Y eso lo hicieron muy bien. Pero la salcita roja no es que esté mal, pero si no es parte del plato, yo lo hubiese dejado afuera. Porque la salsa roja realmente no es parte de la salsa, ¿verdad? Ya, mayormente para decoderar, pero como al principio teníamos otros planes con el plato principal, porque queríamos hacer como una cama de queso parmesano, pero al la estufa no calentarnos bien la olla para la pasta, pues no nos dio break y tuvimos que completar al final. Pues está bien, porque por lo menos ustedes, y eso les va a pasar mucho en las cocinas. Hay muchas veces que uno no pudimos hacer, improvisaron e hicieron así, que por ese lado, pues por esa línea sí lo felicito, porque uno tiene que al final uno resolver. Y hicieron así que muy bien, muy bien. Excelente. Usted no se retire porque ya los próximos grupos, las próximas dos escuelas, ya se están preparando para la competencia. Así que Chef Menú Criollo Goya continúa. Y regresamos a la segunda ronda con las dos escuelas compitiendo debidamente. Ya tienen todas las instrucciones que el Chef Oscar dio. Así que, ¿cómo se encuentran, chicos? Yo les quiero decir lo siguiente, mientras ellos van a estar aquí confeccionando los alimentos y preparando las recetas, yo me voy a mover para hablar con los profesores sobre la experiencia y cómo fue ese proceso para practicar, etc. Así que eso viene ya mismito en el próximo segmento. Usted no se retire porque le vamos a dar el cue en 3, 2, 1. Bueno, esta competencia acaba de comenzar. ¡Arrancamos!